¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a esta edición local aquí en DeLatinos. Como siempre, les saluda Diana Fuentes. Una mujer resultó gravemente herida cuando fue atropellada por un automóvil en la ciudad de Brooklyn Center el martes por la noche. Las autoridades señalaron que la víctima fue atropellada sobre las 6 y 35 de la tarde, cerca de la intersección de Halifax Avenue North y la 58 Avenida en dirección norte. Al parecer, la mujer se encontraba cruzando la calle a media cuadra y no sobre el cruce de peatones cuando fue atropellada. No estaba muy claro si el conductor ha estado cooperando con los investigadores, pero la víctima fue llevada a un hospital cercano y se desconoce su estado de salud.